Hola combatientes y combatientas, hoy os traigo un vídeo hablando de una noticia muy importante de Mortal Kombat 11, pero hay que tomarlo como rumor, bueno empecemos. Según el youtuber Uncagedianez, dio una información de que un personaje que no fue jugable en Mortal Kombat 10, lo será en Mortal Kombat 11 y según el esta información es de una fuente muy fiable. No puede confirmar quién es públicamente, pero asegura que es uno de estos tres. Cabal, Baraka o Niltualf. Habrá que esperar al 17 de enero, ya que se revelará muchas cosas en el evento de Londres. Hace también pocos días se reveló una posible lista en Twitter por un tal Jonathan Nauton. Ed Bones empezó a reír de todo esto con un mensaje. Ja. Recupera ese tweet después de ver el roster real y veamos que dices entonces. Bueno eso es todo por el momento, ya que decidí hacer este vídeo para confirmaros lo de la noticia de Uncagedianez, y esa lista falsa que ya está confirmada por el propio Ed Bonde que no es verdadera y es solo faque. También desearos un feliz año nuevo y gracias a esos 2085 suscriptores, por estar ahí siempre confiando en mi canal y os deseo un feliz año 2019, y nos veremos cuando ya pase todas estas fiestas, donde hablaremos de los lanzamientos que se esperan para este 2019, saludos y un beso muy fuerte.